Tras la indignación surgida este domingo por ver a padres con sus hijos incumpliendo las medidas de seguridad dictadas por el gobierno, los famosos saltaron en las redes para denunciar esta irresponsabilidad. Algunos de ellos fueron Adrián Lastra. Idiotas, soy gilipollas, me trabo y todo, me trabo porque me pongo muy nervioso, tío, la gente que está muriendo y la gente que está infectada en los hospitales y luego sois vosotros los que salís a los balcones a aplaudir, iros a la mierda. Tamara Gorro, me llevo una gran decepción, porque ese porcentaje pequeñito de papás y mamás han decidido hoy irse a un parque con muchos niños a que juegan un partido de fútbol, irse a la playa, a tomar un solecito, en aglomeraciones, a pasear, sí, les han portado una real mierda que haya gente muriéndose diariamente. O David Bustamante, que con esta imagen de una sanitaria ha criticado que haya personas que aplaudan en los balcones y luego se salta en las condiciones, alargando de esta manera la agonía de todos y asegurando que son injustos, insolidarios e ignorantes. Mientras tanto, la actriz Iva Vogue ha sido foco de las críticas por publicar una foto en el campo con su pequeño, la cual estaba hecha por su pareja. Sin embargo, la intérprete ha querido explicar que vayan dos adultos a sacar a pasear a su hijo, puesto que no se encuentra en España sino en Dortmund y por tanto allí no existen las mismas normas. Entre los famosos que sacaron un rato a la calle a sus hijos se encuentran Laura Escanes, Tomás Páramo o Sergio Ramos, entre otros.